En España se está armando algo muy peligroso y como ya dijo Carlo Ancelotti, Vinicius no es el culpable. Están disfrazando de actitud, están disfrazando de tantas justificaciones la discriminación que se están viendo en los estadios contra Vinicius Jr. Y es que Vinicius Jr. tiene un caso aparte porque muchos se encargan de justificar. Es que Vinicius provoca, es que Vinicius reclama mucho, es que Vinicius exagera las jugadas. ¿Por qué a los demás jugadores de color de Real Madrid no les tienen tanta ira en los estadios donde va a visitar el equipo merengue? Y es fácil la respuesta, amigos. Porque otros también para defender a Vinicius comparan a Luis Suárez, que es una personalidad y temperamento igual a Vinicius y me parece que hasta más punzante. O Neymar, que también exageraba las jugadas, reclamaba, el estadio se le metía encima. Primero el Real Madrid es el equipo a vencer en todos los estadios. Él es el equipo más ganador de España, es el equipo más ganador de Europa, del mundo. Entonces, la figura que genere toda esta polémica, sobre todo en ataque, porque generalmente las estrellas están en el ataque, el desequilibrio que genera Vinicius en la cancha, luego en la mente de los aficionados, en la mente de los rivales, es caso aparte. No me vas a decir que Rüdiger causa lo mismo, primero en los jugadores. Rüdiger, Kamavinga, Chouameni, en la cancha no van a desesperar. Ellos no arrastran tres, cuatro marcas a un jugador, no te despedazas a uno, no bailan si meten gol, porque no es la personalidad de ellos. Entonces, no se puede justificar ni comparando ni por club, porque aquí no estamos defendiendo y hablando de colores, ni defender algunas entidades o clubes, no, estamos hablando del sentido común de ser humano. ¿Entendés la palabra? Ser humano. Estamos hablando de una discriminación. Así como a Dani Alves, le están dando palos ahorita por su color. Hay racistas que se están dando gusto con Dani Alves porque está acusado de una presunta violación sexual. Por eso hay que denigrar a la raza negra, por Dios. El fútbol, como ya se dice el dicho, que ya lo conoces, es lo más importante de lo menos importante. Vinicius puede exagerar las jugadas que quiera. Vinicius puede, podemos criticarle que grite, que se meta con el rival como lo hacen muchos jugadores, pero lastimosamente juega en Real Madrid, bien por él, pero hablando de este tema, lastimosamente. Y es que viniendo de Real Madrid se va a magnificar, va a salir en los periódicos, se va a hacer viral. Y lastimosamente no hay justificación. Amigos que tratan de justificar con dobles caras y dobles moralismos, de que él provoca porque baila, por Dios, cuántos no disfrutamos a Ronaldinho, a Neymar, a tanto jugador que nos deleitó con su samba, tanto jugando como... No te preocupes, que si vos estás en desacuerdo conmigo y crees que sí hay justificación por que en un calentamiento le griten como a un animal, a Vinicius, también hay personas que piensan como vos. Ya te digo, están denigrando a Dani Alves por sus acciones o por su personalidad o por lo que sea. O como cuando le tiraron a Dani Alves, te acordás un banano. Qué terrible. O te recordás vos... Bueno, me da tristeza que unos aficionados, cuando pasan este tipo de cosas, por ejemplo, lo de Gabriel Paulista, que casi le acaba la carrera a Vinicius con esa patada, empezaron a aplaudir a Gabriel Paulista. Y decían, ¿no se acuerdan cómo a Messi lo cosían a patadas? Es que confunden peras con manzanas. Parece que se van a ver a los periódicos porristas. Si te vas a ver a Real Madrid TV o a Barcelona TV, van a callarse todo lo que vaya en contra de sus clubes y van a alabar y a criticar lo contrario. No perdamos la cabeza. El fútbol no es más importante de lo que tenemos que centrarnos principalmente. Hay un jugador que se llama Vinicius, que lo están discriminando en España y desde que llegó, su historia no es igual a la de los demás. Tuvo una campaña cuando llegó de adolescente porque jugaba muy mal. No jugaba mal, erraba a manera de blooper cada gol y fue producto de una campaña de bullying terrible y tremenda. Como respondió Vinicius, siendo top crack mundial, está entre los tres jugadores más caros en la actualidad, solo por debajo de Erling Haaland y Kylian Mbappé, Mbappé y Haaland en ese orden. Y ahora que ya ganó la Champions, siendo protagonista con jugadas con gol, ganó la Liga, ganó lo más importante a nivel de clubes, ha mejorado su nivel, no lo pueden parar, es excepcional. Lo hostigan los jugadores a patadas, es el jugador que más faltas recibe en Europa. Lo hostiga la grada con discriminación y porque no se queda callado y con la cabeza agacha es un provocador. Y está bien que ojalá lo revienten. Y está bien que por él la raza de color sea denigrada, despotricada. ¿En qué mundo estamos? Carlo Ancelotti se ha encargado de decir, y habló luego del partido Mallorca 1-Real Madrid 0, que en los partidos anteriores Carlo Ancelotti había dicho que él había hablado con Vinicius que está tratando de moderarle su temperamento para que no reaccione a la provocación de los futbolistas y a la provocación de la grada. Pero cuesta, y lo vemos en las imágenes, puedes encontrar miles de videos durante los partidos que Carletto Ancelotti está tratando de calmar a Vinicius. Pero ya no se puede más. Hoy Carlo Ancelotti salió a defender a Vinicius porque no se puede estar azolapando la discriminación. Carlo Ancelotti ha salido a decir que Vinicius no es culpable de ese fenómeno en España, de racismo que se está generando con Vinicius como bandera. Porque no puede ser que desde el calentamiento le estén haciendo gritos discriminatorios, sonidos de animales. En la cancha lo están descosiendo a patadas, la gente celebra cuando lo descosen a patadas y él tiene que agachar la cabeza porque si no es un provocador. Yo creo que hasta muy poco reacciona a Vinicius. Afortunadamente hay muchos barcelonistas, colchoneros, gente coherente que sabe que el fútbol no es primero y están señalando que esto se está formando de una manera muy peligrosa en España porque vas a ver periodistas y sobre todo muchos programas famosos, ya sabes de cuáles estoy hablando, tratan de disfrazar. No es que le están gritando todo esto y se está llegando a un racismo colectivo sin precedentes porque se lo está ganando. ¿Y cómo se lo está ganando? Porque baila cuando mete gol, porque reclama cuando le pegan, porque encara al que le pega, porque exagera cuando le pegan. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Pilas con esto y voy a seguir haciendo más contenido al respecto porque lo que están haciendo es querer desesperar a Vinicius como quisieron hacerlo en su etapa inicial cuando llegó siendo un adolescente. Le hicieron cancioncitas que muchos cantaron y bailaron, se hicieron virales y hasta la fecha lo cantan. Y te aseguro que si Vinicius bajara a ese nivel de fallar mucho, volverán esas canciones, volverán. Pero ahora están disfrazando la discriminación y el racismo con justificaciones absurdas del fútbol. Porque a mí Luis Suárez también me generaba lo mismo. Hay que criticarle a Vinicius que mucho reclama, es cierto, como lo hacía Luis Suárez, como lo hacía Gennaro Gattuso, como lo hacía Ibrahimovic, como lo hacía Maradona, que hasta insultaba un estadio entero al momento de los himnos. Pero eso no justifica absolutamente nada que se pueda generar un odio colectivo, tanto en los medios como en la sociedad, por el color de su piel. Es realmente asqueroso. Dale like, dale comentario. Si estás en desacuerdo, también platiquémoslo. Dale suscribir, estaré subiendo más contenido de opinión. Y seguime para andar en la jugada.